Este martes, autoridades de Jalisco dieron a conocer el aseguramiento de una finca que operaba como centro de monitoreo clandestino, ubicado a un costado de un predio utilizado como pensión municipal sobre la calle Los Ángeles, en la colonia El Tanque. El hallazgo se dio debido a que la policía municipal de Teocaltiche siguió un hombre armado hasta dicho inmueble. Ahí se decomisaron 20 kilos de grapas para postes, nueve pantallas y antenas de comunicación que el grupo criminal usaba para monitorear las actividades en calles de Teocaltiche. También tenían una bitácora de ingresos y salidas de oficiales en el municipio. En el lugar habían cartuchos, vestimenta táctica, 40 artefactos explosivos para drones, 7 kilos de pólvora, 7 kilos de azufre y 8 kilos de clorato de potasio. Con esta finca suman tres las que han sido aseguradas por las autoridades en las últimas 24 horas. Gracias.